Ya no me interesa que beses mi boca No acepto disculpas ni menos las sobras Agarraste vuelo, querías algo nuevo y ahora me lloras Te dije mil veces, piénsalo dos veces Pero con las mulas hablar no se puede Mira tu rodilla, si como te humillas me cae que no aprendes Mi madre es que yo te perdono Si ya me la hiciste ahora ni de chiste te doy otro chance Ni que fuera tonto Mi madre es que vuelvo contigo Tú te lo perdiste, querías divertirte Por más que me ruegues te irás a lo líquido Y esto es Fernando Fonseca Mamacitas Te dije mil veces, piénsalo dos veces Pero con las mulas hablar no se puede Mira tu rodilla, si como te humillas me cae que no aprendes Mi madre es que yo te perdono Si ya me la hiciste ahora ni de chiste te doy otro chance Ni que fuera tonto Mi madre es que vuelvo contigo Tú te lo perdiste, querías divertirte Por más que me ruegues te irás a lo líquido Y ni pienses que vuelvo contigo Y así suena ¡Leno!